Bueno, ¿qué tal? ¿Ya le has dado me gusta al vídeo? Eh... no, que va, todavía no, tío, es que... Se me ha muerto el canario. ¿Que se te ha muerto el canario? Anda que me tienes contento. Oye, ¿dónde estabas anoche? Que te escribí y no me contestaste. Es que estaba de fiesta y se me pasó a escribirte, no te voy a engañar. Joder, tío, es que me tenías preocupado. Pfff, madre mía el verbo tener, tío, me tienes confundido. ¿Alguna vez te ha pasado que estás viendo tu serie favorita y de repente escuchas una expresión como me tienes preocupado o me tienes contento y te quedas pensando ¿Me tienes preocupado? ¿Me tienes contento? ¡Ostras! Esto es muy complicado. Bien, pues no te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar el verbo tener como lo hacemos los españoles. ¡Vamos allá! Bueno, pues decirte que esto es una pregunta que muchas veces me han hecho mis estudiantes pero que a veces pues no he prestado suficiente atención. Vicente, me tienes contento, ¿eh? Vale, ya lo sé. Te la voy a explicar ahora, no te preocupes. Esta estructura básicamente lo que hace es utilizar un objeto directo junto con el verbo tener y un adjetivo para expresar realmente que la acción la hace otra persona sobre nosotros. Podríamos perfectamente ser responsables de estas emociones y en lugar de decir ¿Me tienes contento? Podríamos decir simplemente Estoy feliz. Por supuesto que podríamos decirlo así y no tenemos por qué complicarnos la vida pero si tú estás viendo este vídeo es porque quieres mejorar tu español y hablar realmente como un nativo. Así que vamos a empezar por lo chungo. Perdón, perdón, perdón. Por lo difícil, que estamos en una clase de español y no quiero parecer coloquial. Vamos a empezar por el adjetivo contento. Imagínate, por ejemplo, que alguien pues hace algo que a ti te gusta. Buah, tío, este vídeo me está encantando. Lo voy a compartir. Buah, a mí también me está molando un montón, tío. Yo le voy a dar me gusta. Chicos, chicos, me tenéis contento. Bien, pues en este sentido realmente esta persona está expresando que está contenta. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos un poco el tono de voz? Bueno, ¿qué tal? ¿Ya le has dado me gusta al vídeo? No, que va, todavía no, tío. Es que se me ha muerto el canario. Tío, ¿que se te ha muerto el canario? Anda, que me tienes contento. Y otras veces, cuando cambiamos el tono de voz como en el ejemplo que acabas de ver, realmente lo que estamos expresando es totalmente lo contrario. Pues sí, ya lo sabías. El español no es nada fácil. Y con un cambio de tono puedes cambiar completamente el significado de la frase. No es lo mismo decir, ¿Habéis comentado todos? Vaya, es que mis estudiantes me tienen contento. Ah, que no vas a dejar un comentario y vas a practicar con lo que estás aprendiendo en este vídeo. Anda, que me tienes contento. Pero tengo buenas noticias para ti. No ocurre lo mismo con todos los adjetivos que funcionan con esta estructura. Por ejemplo, si queremos decir Oye, ¿dónde estabas anoche? Que te escribí y no me contestaste. Es que estaba de fiesta y se me pasó a escribirte. No te voy a engañar. Joder, tío. Es que me tenías preocupado. En este caso, no podríamos cambiar el sentido de la frase cambiando la entonación. Es curioso, pero es algo que solo funciona con contento. De hecho, si quieres ver mejor cómo funciona en contexto Me tienes contento de una forma que expresa que de verdad me tienes contento o de una forma que expresa totalmente lo contrario, aquí en YouTube tienes dos canciones que he encontrado para ti. La primera se llama Me tienes contenta, donde expresa el sentido literal de estar contento. Sin embargo, en la segunda canción, si prestas atención a la letra, se llama Me tienes contento, pues vas a entender que realmente no está expresando que me tienes contento, sino más bien ese tono irónico que has visto en los ejemplos de este vídeo. ¡Buah, tío! ¡Qué complicado! Me tienes mareado, ¿eh? ¿Pero cómo te voy a tener mareado si te lo estoy explicando ahora mismo? Presta atención. O sea, contento me tienes. Pues sí, sé que el español es muy complicado y nosotros a veces cambiamos el orden en esta estructura. En lugar de decir Me tienes contento, podemos decir perfectamente Contento me tienes. ¡Madre mía el verbo tener! Tío, me tienes confundido. Sí, yo sé que esto te puede confundir, pero para eso te lo estoy explicando ahora mismo. Para no tenerte confundido, hijo mío. Bien, pues para no tenerte confundido, te voy a explicar que con algunos adjetivos como los que estás viendo aquí, podemos utilizar esta estructura. Y también podemos cambiarle el orden, como has visto en el ejemplo anterior. ¡Contento me tienes! Que realmente, cuando cambiamos el orden, no estamos expresando realmente que estamos contentos, sino un poco todo lo contrario. Es una forma un poco irónica de usarlo. O sea, que si quieres decirle a alguien que no te tiene contento, le puedes decir bien, o me tienes un poco preocupado, o le puedes decir, ¡Anda, que contento me tienes! Y aquí en España, todo el mundo entendería que significa lo contrario, que no estoy contento. Y así es como utilizamos esta estructura. Como te he dicho antes, aquí tienes los adjetivos. Me tienes contento, me tienes preocupado, me tienes cansado, me tienes mareado, me tienes sorprendido, me tienes nervioso, me tienes aburrido, me tienes intrigado, o me tienes confundido. Podemos utilizar perfectamente todas estas estructuras que te acabo de enseñar. Pero también podemos decir, perfectamente, estoy contento, estoy preocupado, estoy cansado, estoy mareado, estoy sorprendido, estoy nervioso, estoy aburrido, estoy confundido, o estoy intrigado. Podemos decirlo de las dos formas. ¿Y cuál es la diferencia entre decir estoy contento, o me tienes contento? Bueno, pues muy sencillo. La diferencia está en lo que queremos transmitir a la otra persona. Si yo digo, me tienes contento, pues realmente lo que estoy diciendo es que tú, por algo que has hecho, hace que yo esté contento. Sin embargo, si yo digo, estoy contento, no estoy dando la razón por la que estoy contento. Simplemente te estoy hablando de mi estado de ánimo. ¡Guau! O sea que con una frase podemos expresar incluso la razón por la que tenemos ese estado de ánimo. Ahora sí que estoy contento de verdad con la explicación. Tío, muchas gracias. Hoy me tienes muy contento, ¿eh? Y así es como podemos utilizar esta estructura, que sinceramente es un calentamiento de cabeza para muchos estudiantes y sinceramente lo mejor es aprenderla en contexto. Sí, 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 porque a mí tantas explicaciones me tienen loco. Bueno, pues que no te tengan tan loco que para eso te lo estoy explicando en este vídeo. Pues sí, lo sé, los españoles somos muy raros y el español es muy difícil, pero espero que con este vídeo hayas entendido un poco mejor cómo utilizamos los españoles esta estructura, que puede parecer muy difícil, pero de verdad, si la aprendes en contexto puede ser tu mejor amiga cuando ya tienes un nivel muy avanzado. Y si quieres aprender esta estructura en contexto, como te he explicado anteriormente, te voy a dejar en el primer comentario los enlaces a los dos vídeos de YouTube Me Tienes Contenta, donde vas a emprender esta estructura en el sentido de la frase de estar contenta y después tienes otro videoclip que se llama Me Tienes Contento, donde vas, si escuchas la letra, vas a entender el significado este contrario que yo te he explicado. El de Contento Me Tienes, que estoy expresando lo contrario a estar contento. Mucho cuidado siempre a la entonación y al contexto, por supuesto, hombre. Si tú no haces los deberes, Contento Me Tienes. Pero no es que esté contento, es que estoy triste porque no has hecho los deberes. Sí, lo sé, puede parecer que a los españoles nos gusta complicarnos la vida, pero para eso tienes este canal, para aprender español. Y si quieres seguir aprendiendo español en contexto, tienes la Academia de Español Online con más de 30 cursos de español en contexto para niveles intermedios y avanzados, donde aparte de aprender español del día a día, español actual, el español que se usa en la calle, también tienes otros cursos de gramática donde podrás aprender español de una forma más estructurada. Ya depende de qué tipo de estudiante seas tú, pero lo que sí vas a hacer es aprender español. Así que nada, ahora te toca a ti practicar con lo que has aprendido en esta lección. No, no, ya practicaré otro día. Con tanta explicación, tío, me tienes un poco cansado. ¿Y qué? ¿Que tú no vas a practicar? ¿Que no vas a practicar con lo que has aprendido en esta lección? Anda, qué contento me tienes. ¡Gracias! 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 Gracias.